¿Qué onda amigos? Espero todos estén súper bien. Por si no me conoces, yo soy Miri y te invito a que te suscribas a este canal. A mí eso me haría muy muy feliz. Y bueno, el día de hoy es un video que tenía la vida que no lo hacía y es un de mis favoritos del mes. Realmente no hago tanto estos videos porque no uso tantos productos o por ejemplo, sé que mucha gente que hace esto es porque recibe muchos productos en cajitas de relaciones públicas y yo sí que voy a recibir, pero no son tantas. Entonces así como que yo me esté comprando tantas, tantas cosas, no lo hago y normalmente mi rutina es la misma. Pero por aquí pues creo que hay algunas cosillas que sí me gustaría enseñarles y pues ya, para no estar hablando tanto, vamos a empezar con el video. Ok amigos, bueno pues vamos a empezar con el cabello. Me voy a ir de aquí hacia abajo. Siento que ahorita sí he estado utilizando más productos para el cabello porque he batallado un poco. Les había contado que se me estaba cayendo en exceso el cabello, pero en serio demasiado. O sea, siempre se me ha caído muchísimo desde que era niña, pero llegó un momento hace como mes y medio o dos que sentí que ya, que nunca se me había caído tanto cabello como en ese momento. Entonces me fui a una tienda naturista y me compré este shampoo de chile, hierbas y plantas medicinales. Siéndole súper súper honesta, este shampoo al principio me sacó caspa, de hecho se los llegué a comentar en mis historias de Instagram. Pero sí siento que la caída de cabello bajó bastante. Es el que estoy usando diario, de hecho ahora sí creo que diario me estoy lavando el cabello. O sea, no es que antes no me lo lavara, pero antes por lo menos dejaba pasar uno o dos días entre que me lo lavaba y no me lo lavaba. Y ahora sí prácticamente es diario. La verdad es que la presentación o bueno el color no es muy agradable porque es negro. Negro como verdoso, es como los shampoos normales. Este como no tiene químicos ni nada, no es tan espeso y no hace tanta espuma. Así es como muy liquidito, pero me ha ido bien. Al principio les digo me sacó bastante caspa, pero hemos ido trabajando eso y va disminuyendo. Y también la caída del cabello. Pero bueno, esto obviamente es en mi caso. Si tú tienes un problema severo de caída de cabello, te recomiendo que mejor vayas con un dermatólogo. Otra cosa que ya llevo como dos meses usándolo es esta mascarilla de Coco. Esta la compré, si no mal recuerdo, en el Superama y me costó como 100 pesos. Algo así, la verdad no estoy muy segura. Y desde el día uno que me la puse, la verdad sí sentí mi cabello más bonito. Me lo pongo sobre todo de medios a puntas. Me lo dejo tres minutitos en el agua y medio enjuago. Ahora también para el cabello, esta sí la he estado usando bastante en el último mes. Y es esta crema para peinar de sedal. Es para cabello lacio. Creo que también tienen para cuando tienes tu cabello rezado y cosillas así. Este me gusta porque es pequeño. Ya por último del cabello, estos dos productos se los enseñé. Me parece en el video de Pinterest, decide mi día. Por si no lo han visto, aquí ahorita se los voy a dejar. Y son estos dos productos. Este es de John Frieda, John Freda, John Frieda, como ustedes lo pronuncien. Es para evitar el freeze y tiene un poquito de aceite de argán, lo cual me parece que está súper cool. Entonces lo que hago es combinar este con este otro que tengo de abón, que es un tratamiento nutritivo. Ayuda a sellar la cutícula y a prevenir el freeze del cabello con aceite de argán. Prácticamente es lo mismo, pero diferente. Entonces lo que hago es ponerme dos gotitas de cada uno. Y eso me lo froto en todas las manos y me lo aplico en el cabello. Deja el cabello súper, súper bonito. Entonces si tú batallas con eso de que tu cabello se vea como feo, que se vea seco, estos dos productos van a ser muy buenos para ti. Y sobre todo si tienes freeze. Ok, creo que esos fueron todos los productos para el cabello. Ahora vámonos como con skin care. Y para eso tengo dos productos de Bioderma. El primero es un protector solar con un poco de color. Este tiene el 50 de factor de protector. Me gusta porque es súper ligero. Es... Miren, escuchen. Creo yo que sí se escucha. Y se escucha súper, súper, súper líquido. Lo único que no me gusta de este envase es que es así. Hay otros envases más prácticos. Pero en sí lo que es el producto me ha gustado bastante. Y también de Bioderma tengo este spray protector que sirve para que te broncees también. O sea, te vas a broncear, vas a agarrar color bonito, pero a la vez te sigues cuidando. Tiene un factor de protector del 30. Y también me ha gustado muchísimo. Y sí funciona. O sea, sí agarras como un color muy, muy natural. Así bronceadito. Pero te estás cuidando y eso es muy, muy importante. Ustedes saben si son de la Ciudad de México o si son de cualquier parte de la República Mexicana. Saben que el calor está tremendo, amigos. El sol está muy fuerte. Entonces hay que ponernos bloqueador. Este no he parado de usarlo. Es un bloqueador de la marca Aderma. La verdad es el único producto que he probado de esta marca. Pero me ha encantado. No te deja pegajoso, no te deja blanco. Si están buscando un buen bloqueador o protector solar, les recomiendo este. Lo que sí es que no es muy económico como otras marcas. Que quizás son un poco más comerciales, pero totalmente vale la pena. Ahora, en cuanto a maquillaje. No podía dejar fuera la paleta Ohana, la paleta de Tere. Esta paleta me ha gustado muchísimo. Se ha convertido en mi paleta de diario. Es una paleta muy, muy bonita. Mucha gente se quejó que porque el precio es muy elevado, no sé qué. Ya la verdad, una vez que lo utilizas, el precio se te olvida. Porque sí le sacas bastante, bastante provecho. Como les digo, se ha vuelto mi paleta de diario. Yo creo que ahí se puede ver que ya la tengo un poco sucia. En serio, amigos, cada que me arreglo un poquito, esta es la paleta que estoy utilizando. Le deja un look bastante, bastante natural, pero que sí se nota. Definitivamente está en mis favoritos, no he parado de usarla. También en mis favoritos están dos productos de la línea de Yuya. Y está este Rimmel, que es el último que sacó, que es el de 10 aceites. También les hice una reseña de este y aquí se las voy a dejar por si no la han visto. Así como de su agua de rosas. Y también su delineador en gel, lo he usado muchísimo. Siento que da un acabado mucho más bonito que los delineadores en plumón. Si quieren comprar un delineador de la marca de Yuya, cómprense este. De hecho, hasta siento que es más fácil de poner que los de plumón. Ok, amigos, y ahora en cuanto al labial, el que no he dejado de usar ahorita es este de la marca de Colourpop. Es de la colección que sacaron con Disney. Este es el de Bella. De esta colección tengo este y el de Ariel. Solo que el de Ariel es un poquito más nude. Y este sí tiene más rosita y a mí me gusta más así. Este es el que casi siempre traigo en la bolsa. En cuanto a mis perfumes, el que he estado usando bastante este último mes. Es este de Juicy Couture. Es el Viva la Juicy. El empaque es súper bonito. Y huele súper rico, súper dulcecito como a mí me gusta. Y sí, este es el que he estado... Ay, tantito para refrescarme. Este es el que he estado usando este último mes bastante. Y ya por último, en cuanto a cosas de belleza y esas cosas, o de higiene. Tengo este, amigos. Ya por fin pude cambiar el otro que tenía. Este es de Bad & Body Works. Bad & Body Works, perdón. 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 Huele riquísimo. Y este es el que he estado usando este mes. Como ven, ya le bajé ahí un poquitín. Estos jabones siento que valen muchísimo la pena comprarlos cuando ya los cambian de temporada. Porque su precio normal es de $159 pesos. Y a mí cada uno de estos me costó $47 pesos. Para que se pongan abusados, si a ustedes les gustan estos, aprovechen las ofertas que tienen de liquidación de temporada. Y ahora pasamos con la ropa, amigos. No sé por qué últimamente, y ya tenía muchas ganas de esto, no sé qué pasó. Pero me he estado volviendo muy muy fan de las playeras que son así, que traen algún logo. Como las de Levi's, por ejemplo. Aquí tengo una. Como las que traen alguna frase o algo así. En mi haul de Cuidado con el Perro, que aquí se los dejo también. Les enseñé algunas y me he tomado varias fotos con ellas para mi Instagram. Ahorita, por ejemplo, traigo esta de Nike, que me gusta mucho. Que dice The Force is Female. Y aquí abajo trae la marca de Nike. Siento que se ve como muy cool, muy relajado. Y la verdad me siento súper cómoda con ellas. Y he sido la más, la más feliz del mundo. Y también, amigos, no he dejado de usar mis tenis estos de Nike. Ay, no saben cómo me están gustando ahorita. Siento que con el mismo así como que rollo de las playeras, estos tenis quedan súper bien. Siento que se ven muy muy cool. Y también creo que ahorita están en tendencia. Y bueno, amigos, otra cosa que ya no es tanto un producto, sino más bien es mi canción favorita de este mes. Porque si las quiero compartir nada más. Porque ustedes saben que a mí me encanta el reggaetón. Y me gusta mucho escucharlo. Y pues sí. Entonces, por si alguien no ha escuchado esta canción. Y si ya la escucharon, pues no importa. Simplemente es para que sepan que ha sido mi favorita este último mes. Y es esta. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Solito pa' mí, no te comparto con nadie. Ah, me encanta. Me encanta esa canción, amigos. Se llama Pa' mí. Y la canta, realmente no sé cómo se pronuncia su nombre. No sé si es Dalex, Dalex o algo así. Pero bueno, es de esta persona. Y la canción... Está súper, súper deli. Entonces, sí, amigos. Estos fueron mis favoritos de este mes. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que por aquí les dejo mis redes sociales para que por ahí estemos más en contacto. De vez en cuando hago algunos en vivo. Si platicamos, si echamos chismecito. Yo les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Ah, esperen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Si ya la tienen activa, vuelvan a activar. Para que no se pierdan nada, nada. Y estemos seguros que las notificaciones les van a llegar. Ahora sí, bye, bye.